A cuánta gente hay que sobornar, pa' ser un tipo decente Cuántas cabezas hay que pisar para llenar la cuenta corriente Cuántos veranos nos quedará hasta que todo reviente Cuántos gigantes más caerán dejando paso a los siguientes Probablemente es la pregunta ¿Qué más me habré hecho últimamente? Porque si hacemos bien el fondo nos dejamos ir con la corriente ¿Cuántos quilates hay que pagar por un pedazo de suelo? ¿Quién es el dueño de este lugar? ¿Por qué le debo tanto dinero? No lo podremos solucionar cuando no tenga remedio ¿Cuántos botones hay que pulsar para que empiece todo de cero? Probablemente es la pregunta ¿Qué más me habré hecho últimamente? Porque si todo es tan sencillo Cuesta tanto mantenerlos siempre ¿A cuánta gente hay que sobornar pa' ser un tipo decente? ¿Cuántas cabezas hay que pisar para llenar la puta cuenta corriente? ¿Cuántos veranos nos quedará hasta que el mundo reviente? ¿Y cuántos gigantes, cuántos más caerán dejando paso a los siguientes? ¿Cuántos quilates hay que pagar por un pedazo de suelo? ¿Y quién es el dueño de este lugar? ¿Y por qué coño le debo yo dinero? No lo podremos solucionar cuando no tenga remedio ¿Cuántos botones hay que pulsar para que empiece de cero? Probablemente es la pregunta ¿Qué más me habré hecho últimamente? Porque si hacemos bien en fondo nos dejamos ir con la corriente Probablemente es la pregunta Probablemente es la pregunta ¿Qué más me habré hecho últimamente? Porque si todo es tan sencillo Cuesta tanto mantenerlos siempre Probablemente es la pregunta Probablemente es la pregunta ¿Qué más me habré hecho últimamente? Probablemente es la pregunta ¿Qué más me habré hecho últimamente? Probablemente es la pregunta Probablemente es la pregunta Puede detenerlos siempre Segunda tanto entrenxi